Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Disfruten lo votado. Ustedes no arrastraron a nosotros. Yo no tengo problema económico. Así que no necesitan meterse en mi sistema financiero. Aquí va el video y después lo analizamos. Conozco varios arrepentidos. Establecer un régimen tributario especial consistente en un impuesto sustitutivo del 1,5% aplicados en las ventas que se efectúen por medios electrónicos y que este sea el sustitutivo de cualquier otro impuesto indirecto particularmente del IVA. Ese va a recaudar no por el propio comerciante, sino que por el propio operador de las tarjetas de crédito. En simple, los feriantes trabajan declarando renta presunta semestral. Yo lo conversé con los comerciantes. Y un permiso municipal mensual. Se instala con su carpa, vende su lechuga, pago un impuesto en dinero, pago un impuesto en febrero, marzo, 10, mayo, junio, julio, agosto, estemos tu nombre, diciembre. Friando. Si yo le compro una lechuga con dinero, él recibe el dinero y yo me llevo la lechuga. Ahora, si yo se lo compro con plástico, yo me llevo la lechuga y el dinero se va a la entidad financiera que le saca un porcentaje de un 0,4 menos y ahí vuelve a su bolsillo. Ahora, el Estado de Chile le va a decir a esa entidad financiera que le van a cobrar un impuesto intuitivo, ¿cierto? El 1,5. O sea, yo me sigo llegando la lechuga, la plata le sigue llegando a la máquina y más encima hay un impuesto adicional. ¿Usted cree que esa entidad va a querer perder plata? ¿Usted cree que el comerciante va a querer perder plata? ¿Qué va a pasar? Ahí tienen suministro. Ahí tienen para que se den cuenta que no haya cómo recaudar plata. Como se le ha rechazado su reforma tributaria, ellos quieren agarrar de algún lado, de cualquier parte. Por lo tanto, yo como usuario ya no voy a poder comprar lechuga a Milcom. Porque ni el comerciante va a querer perder ni la entidad financiera va a querer perder. Voy a tener que pagarla a 1.200. No más seguro. Así que no soporta mayoranesis. Disfruten lo votado. Usted no arrastraba a nosotros. Y como siempre he dicho, para mí la izquierda es empobrecedora, para mí la izquierda es basura. Disfruten lo votado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!